La Pichadera Bienvenido a otro episodio más de La Pichadera Posca Hoy nos acompaña aquí en Hoylo El licenciado Edwin Prado El abogado del entretenimiento latino de música en Puerto Rico y latino No, no, no Y el más reciente reconocido por la revista Billboard como el Top Music Lawyer 2023 Eso es así Explícalos eso licenciado Bueno, bueno uno, quiero darte la expresiva, más expresiva gracias de invitarme aquí A La Pichadera TV Déjeme decirle que Este Hace menos de dos semanas Fui galardonado, ¿verdad? Honrado por la revista Billboard Como uno de los abogados Top de la Música En el 2023 Yo entiendo que eso es un reconocimiento A mi persona por los 32 años que llevo en la música Especialmente en la música urbana ¿32? 32 Sino también a la industria de la música en Puerto Rico Porque esos premios siempre se los dan a Gringolandia A Gringos A la gente de ellos A Gringos de Estados Unidos De bufetes millonarios Multimillonarios Esta es la primera vez que un abogado puertorriqueño Que su bufete se creó, se capitalizó En Puerto Rico es reconocido A nivel nacional ¡Qué duro! ¡Méla felicidades! ¡Jolka! Y yo recibo el premio a nombre de todos los compañeros abogados Que elaboramos en esta industria por más de 30 años Y tengo que mencionar al licenciado Roberto Suero Al licenciado José Luis Machicote Mafuz Que estaba en la 15 cuando el disco era físico El licenciado Edgardo Canales Que algunos de ellos fueron mentores Algunos fueron opositores en guerras judiciales Y a veces estamos en contra A veces estamos Fueron colegas o contrincantes Eso es así Y todos ellos que fueron extraordinarios Son extraordinarios del mismo terreno Extraordinarios abogados Aportaron su grano de arena Para este premio que yo recibí Yo soy meramente el ocupante del puesto en ese momento ¿Qué pasa? Nuestra función en la industria del detenimiento es bien importante Porque nosotros somos los arquitectos legales De esas grabaciones matrices Y de tanto chanchullo que existe De esos contratos que han hecho millonarios Multimillonarios A todos unos, una gama de artistas Que podemos mencionar Este servidor te puede decir Que vio el primer negocio millonario En la industria urbana latina De 1993 3.5 millones La venta del 50% del sello Prime Records Que comercializó la música urbana Ese fue el sello Donde yo empecé Laborando con Jorge Joquendo Sexy Boy Sexy 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 Boy Y el señor Miguel Correa Crean este sello Y su primer máster urbano Se llamó La Recta Final Because Y podemos decir el cuento Para que tenga la anécdota Para que se orienten Ustedes saben cuánto costó El máster La Recta Final Cuánto pagó Prime Records Por ese disco Dígame un número Millonario Cuánto le compraron el máster A DJ Negro y a Vicocín 5 mil dólares 200 pesos 500 500 dólares 500 dólares 500 dólares Ese cheque lo vi yo 500 Wow Estamos hablando de que Ese disco debió haber generado Fácil Entre cassettes No me acuerdo Había pasta todavía Sí, sí, sí Venían los viniles Y estoy pensando Que posiblemente Obviamente en algún momento Se convirtió en CD Ese máster Pero fácilmente Estamos hablando De 100 mil Más de 100 mil unidades Y más de 100 mil unidades Para aquel tiempo Sí, pero yo creo Que yo creo Que yo creo Si no me equivoco No salió físico El CD Por lo menos físico El CD salió posteriormente Ajá Pero estamos hablando De que originalmente Era cassettes Y vinilo Y vinil Y vinil Yo no tenía Entonces Ah, duro papi Eso no No, y ellos Ellos Prime Nosotros Creamos una industria Que no existía Y ahí salió Vico Ahí salió Lizaem Ahí salió Francesca Ahí salió Brody MC Kit Power El Posse Ahí salió Angel Que después se convirtió En Sun by Four El cantante principal Y ahí salió Salió en lo tropical Toño Rosario Ah, que eso todavía está Por ahí rastrillando Con su trato de color Y ahí salió Este En fin Baron Lope Era nuestro A mí me gustaba Lizaem Le metía Estoy haciéndole un disco Para que sepa Mira Prado Ok Antes que sigas Con eso Que es súper interesante Y como Tú siempre tuviste Interés En 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 Derecho O como Porque Escucha Uno ve Prado Prestigioso Abogado Y a veces La gente no Visualiza Se cree que llegaste ahí Mira Hubo un Ingenesis Un proceso Claro Yo voy a hacerte la historia Perfecto Eso queremos Vamos a empezar Que Académicamente Hablando Lo que uno estudia Yo hice un bachillerato En contabilidad En la Universidad De Puerto Rico Recinto de Río Piedra Que de hecho Me acabo de retirar De ser profesor De esa universidad Recinto de Río Piedra Te enseñé por 32 años Y me retiré En diciembre Contabilidad Enseñé contabilidad Contribuciones Algunos cursos De derecho laboral Reglamentación Del comercio Pero mi departamento Era contabilidad Yo era por causos De impuestos Mayormente Y contabilidad Financiera Luego que terminé El bachillerato Voy a derecho Y soy el primer abogado El primer Estudiante Graduado De la Universidad De Puerto Rico Recinto de Río Piedra Y de Puerto Rico Que es admitido A la Escuela de Derecho De la University Of Pennsylvania Que es un Ivy League Allá en Filadelfia Que fue la universidad Que fundó Benjamin Franklin Porque la mayoría De los puertorriqueños Que habían pasado por allí Para mi tiempo Habían sido estudiantes Por boricuas Que habían estudiado En Harvard En Yale Pero graduado De la Universidad De Puerto Rico Yo fui el primero Llegué ahí Abrí caminos En esa universidad Y estudié Derecho Como estaba estudiando Derecho Lo lógico era Yo decía en mi mente Pues si voy a estudiar Derecho Debo estudiar Impuesto Ya que tengo un background En contabilidad Y empiezo a escoger Muchos cursos de impuesto Cuando me graduo De Derecho Allá en Filadelfia Decido hacer una maestría En Derecho En Taxes Y voy Y soy admitido En NYU En Nueva York Y cojo la reválida De Nueva York Que fue mi primera reválida En el 1991 Soy admitido Abogado En Nueva York Y cojo La maestría En Derecho En Taxes Ya yo tengo la mentalidad Que yo lo que voy a hacer Es Taxes Cuando me graduo No sabía Que quería hacer Como iba a desarrollar Mi carrera Y digo Sabes que Voy a cogerme un break Y voy a dar clases En la universidad De Puerto Rico En lo que decido Y me voy para IUPI Río Piedra Y Pasaron 32 años Y todavía no sabía Que iba a hacerlo Eso fue lo que pasó Pues yo caí de casualidad Yo no pensé Que iba a hacer Una carrera de profesor Yo dije Voy a estar aquí A ver lo que pasa Y en ese proceso Me di cuenta Que con la universidad Con los fondos Que me pagaron No voy a poder Ni pagar mis préstamos Estudiantiles Así que cogí Y me fui a trabajar Part time En un bufete De un Ex juez Del Tribunal Supremo El El ex juez Tríaz Monge Uno de los que Escribió la constitución Dicen que es el padre De la constitución De Lela Entonces estuve allí Con ellos Y me encantó Esa práctica Y dije Voy a coger La revalida De Puerto Rico 1993 Cojo la revalida De Puerto Rico Ahora está licenciado En PR Empiezo Y entonces Pierden las elecciones El Partido Popular El Partido Popular Tríaz Monge Se identificaba Con el Partido Popular Entró Papi Rose Entra Papi Rose Se pierden Los contratos Que tenía el bufete Y como yo fui El último que entré Fue el primero en irme Papi Te queremos Pero papi Tiene que darle Tú el último que entraste Nos vemos Cuando va a ocurre eso Y eso es bueno Para los escúchados Porque uno piensa Que a un abogado joven A cualquier persona joven Que acabado de graduar Con todas esas deudas Pasan una cosa como esa Y piensan que se le acabó el mundo Me votaron Se acabó el mundo Y sabes que fue Eso fue lo mejor bendición A veces en las maldiciones Están las bendiciones Cuando yo pensaba Que era una maldición Que me habían votado ¿Sabes qué pasó? Yo dije Esto no me pasa más Y voy a reinventar Yo no me puedo limitar A hacer mierdas corporativas Y taxes Yo voy a abrir Todo lo que venga por ahí Voy a examinarlo Y corrí la voz Prado está disponible Ese portafolio Diverso Para que vengan por ahí Que voy a empezar a ver cosas Porque El primer cliente que vino Prime Records Que era El primer Prime Records Y me querían Que yo los ayudara A vender A Prime El 50% Y hacer la planificación Contributiva Para la transacción Y yo no sabía Un carajo de entretenimiento Yo lo primero que dije Fue Ok Como carajo Yo voy A vender algo Que yo no sé Lo que estoy vendiendo Y me tuve Que en el real Lo que no le dejaste saber A ellos Tú te lo dices tú No, no, no Yo tengo que sentarme No, el coño del contrato El coño del contrato Claro Ahí te orientate Ellos llegaron Me tenían que llegar Dame dos meses A lo que practique Después resolvemos Pero vamos primero Claro, claro Y yo me metí Eso al cuerpo Me metí Lo que eran los copyrights ¿Cuáles son los activos Que estoy vendiendo? ¿Cuál es el valor Que ha creado esta compañía A través de los distintos Contratos Que habían hecho Con los artistas Que eran de manejo El primer 360 Que yo vi en mi vida Lo vi En Prime En el 1990 Ya en la década De los 80 Finales de los 80 Principios del 90 Sexy Boy Tenía contratos 360 Wow Tenía contratos De manejo Publishing Sexy Boy Sexy Boy Estaba bien poderoso Sí Como fue el primero Que tenía Papi Bien poderoso Y acuérdate Que en ese tiempo No estaba malicia Que hay ahora Cualquier chavaco Que cantara Mira papi Vente Que vas para la televisión Que antes de ir para la televisión Era lo más cabrón Sexy Boy Y alegar Con la tenía Los primeros jaguares Para ese tiempo Así muera Entonces ¿Qué pasó? Cuando yo hago La planificación Hago todo Yo me voy Tú a tú Con un buffet De Nueva York Que representaba A BMG BMG En aquel momento Era el sucesor De RCA Y BMG Que era una compañía Multinacional Muy poderosa Que después del tiempo Se lo vendieron a Sony Y está otra vez En el juego Pero en otras facetas BMG Music Compra la mitad De esta compañía Nos dan 3.5 Hacemos un partnership Y para mi sorpresa BMG me nombra Controller Y Business And Legal Affairs De esta empresa Y yo vengo De esta parte Que compraron ellos Ellos te nombraron De esa misma parte De la nueva sociedad Porque hicimos Un nuevo negocio Que yo fui Que lo estructuré Y ahí te pusieron Como tú eres el que conoce Esto Mete mano Corre esto Y empecé a correr Empecé a hacer Era el que controlaba Las finanzas De la empresa Y era el abogado De todos los contratos A vivir Para ver Estoy un año Dándole duro Con el sexy Y al año Abro Prado Law Offices En el 1994 Y ahí Todos los casos Que la gente No quería coger Te pregunto Cuando abriste La oficina Ya era con la mente De solamente El entretenimiento Ya yo sabía Que había un nicho En el negocio Exacto En la música Ya yo Estaba Ya yo conocía Los players De la música Tropical Porque acuérdate Que estaba En ese momento Lo duro Era lo tropical Toño Rosario Vendía más que vico Porque tú entiendas Y los merengueros No venden Está bien encendido Entonces Yo conocía A todos los players Abro en el 94 Y me acuerdo Que uno de los primeros Casos de fama Que Fue cuando yo Representé A los músicos De Gilberto Santa Rosa Contra Gilberto Santa Rosa ¿Querían Un menor compensación? No En un momento dado De su carrera Gilberto Rompe la orquesta Y los músicos Tenían un acuerdo Como gran combo Era como una cooperativa La cantidad Y entonces ellos dijeron Espérate Y demandaron Y demandamos Y se transigió El caso Pero eso fue un caso Bien Sí De alto perfil Bien sonado Internacionalmente hablando Porque imagínate Y que me costó ¿Verdad? Porque hoy en día Yo hablo con Gilberto Y todo lo demás Pero eso fueron años De Sí, de Guaye De Guaye Y ese fue el caso Que te puso En el ojo público Ese fue uno de los casos De más Exposición Exposición A nivel internacional Ok De los que yo me acuerdo Ese fue el primero Que yo te puedo decir Imagínate que nosotros Hicimos En medio Hicimos Pedro Zepzek Que en aquel momento Pedro era Sí, sí El dios de los talk shows Sí, sí Sí, sí Papi Yo me acuerdo ¿Qué pasó con ese hombre? Está por ahí Yo sé que yo lo vi En La Meja O en otro caral De segunda categoría Pero está por ahí Digo Pacheco Estaba tan pegado Que Pedro Zepzek Estaba bien pegado Entonces Una vez que abrí Prado los offices Pues No tan solo Me limité a la música Ahí viene Lo criminal Yo tampoco pensé Hacer en mi vida Nada de derechos Criminales Y un buen día Llega un amigo mío Con un casito De ley de armas Ok Y me dice Prado Un caso de ley de armas Y yo Vamos a meter mano Y voy Y veo una vista Preliminal Y tumbo Unos casos Bien graves Deportación De armas Que son capaces De disparar Automáticamente Ok Van, van, van Yo dije Esto no es tan difícil Dije yo Y Ahí empezó Lo criminal Entonces Un buen día En lo criminal Ahí empezó A pisar la brea Ahí Me hice A través de ese cliente Me hice Muy allegado A la gente Del residencial Villa España Porque Empecé a conocer Mucha gente Del Villa España Célebre Y Al punto de que De que Uno De mis hijos Nació en Villa España Wow Este Que lo amo Lo adoro De donde quiera que esté En la universidad Así que Una cosa llevo a la otra Empecé en práctica Criminal estatal Ahí me uno Al licenciado Jorge Gordon Que ha sido Mi socio Por más de 30 años Pero nadie lo sabe Lo escuchaste En la pichadera Ok Papi Ese hombre Es un hombre ilustre Y lo queremos mucho Entonces Muchos casos míos Estatales Que vienen por mí Los mejores Yo Así como empezó La práctica En la estatal Empezó en la federal Lo mismo Viene una persona Mira Prado Que tú Yo vine Y se las Espérate ¿Me diste? Y así Un buen día Simultáneamente Trabajándolo de música Simultáneamente Nunca paraste El otro Y lo criminal En el caso mío Siempre ha ido de la mano Por ejemplo Yo fui abogado De Coquito Que en paz descanse Y era abogado De Blin Blin Y así sucesivamente Te puedo mencionar Un sinnúmero de sellos Entiendo Que la cuestión musical Que la cuestión musical Fue de la mano De lo criminal Claro Los Antifeca Y Pacho Y ahí mismo Yo sé Yo sé lo que Pero obviamente Yo no puedo ser Auditor Yo contrato gente Digo A esto A lo otro Tienes que buscar aquí Tú le estás dando de comida A otras personas Que tú puedes hacerlo Pero tienen mucho trabajo Yo no puedo ser perito Abogado Testigo Por eso Esos conflictos No puedes Yo puedo Contrainterrogar Un perito En asuntos de contabilidad Y hacerlo flaquear Muchachos Claro Se ahogan Se ahogan Acuérdate que yo enseñé esto Por 32 años Claro Claro Así que En ese sentido Eso me ayudó muchísimo Porque donde más Si tú no conoces El juego De los números En la industria De entretenimiento Cómo corren los números A ti te van a robar Siempre Porque Oye Esto es como el casino Las disqueras son El casino La casa Siempre gana Claro Y si tú Cuando tú empiezas a cuestionar Oye esto Oye lo otro Aparecen chavos Donde tú nunca Los hubieses visto Acuérdate que estamos En un mundo digital Que si tú crees Que había truqueo En el físico El digital Se fue por encima Vea que ha hablado Que Vea que ha hablado Un poquito Del tiempo ese Que tú tuviste Para el 90 y pico Este Y ahora Tú crees que Toda esa gente Haiga jugado Un montón de dinero En la digital De lo análogo A lo digital Muchos dineros De publicidad De máster Muchos chanchullos Es lo que él quiere decir Aquí hay un montón De irregularidades Vamos a empezar Primero Con la digitalización La mayoría De los contratos Que existían En el mundo físico No son adaptables Murieron ¿Verdad? No son adaptables Pero las disqueras Siguen vendiendo Digitalmente ¿Y cómo le cuadran A la gente Si el contrato Que tú te dices A ti no contemplaba Nada digital? Que técnicamente Hay que renegociarlo Por eso es que Por eso es que Elito Demandó Al Pana Y le ganó La demanda A Pina Pues supuestamente Te voy a contar Porque yo no Yo no estaba En el caso Porque yo era abogado De Pina Y era abogado Delito Y sigo siendo Abogado Delito Y de Pina También Pero ese Ese pleito No tenía nada Que ver Con digitalización Porque para el tiempo Del pleito Delito Y Pina No había Digitalización Porque lo que pasa Es que Lo que más o menos Yo entendí Porque el NUDO Demandó a Doctor Drez Por casi lo mismo De delito Este El NUDO Demandó a Doctor Drez Que Doctor Drez Le hizo firmar Unos contratos Que todas las canciones Eran de él Pero al cambiar A la era A digital Tenía que hacer Doctor Drez Tenía que hacer Otro contrato Y como no se lo hizo Tiró todas las canciones Me subió todas las canciones Papi Y ahora mismo Este El NUDO Sacó Este Le ganó Le mandó Una demanda Papi Le ganó la demanda Que tiene que darle Todos los chavos De Street Drez De todos los CDs El NUDO De su pad De todos Si yo te vendo A ti un carro Pues yo te vendí Un carro Si después resulta Que el carro No puede volar Tú tenés que volver A hablar conmigo Porque el carro No volaba Yo no conozco Los pormenores De esa demanda Pero vamos a asumir Un momentito Que Snoop Le firmó A Doctor Drez Un work for hire Si fuera un work for hire Eso no procede Porque Estás pagando Por el trabajo Porque el tipo Cuando es un work for hire Tú le estás diciendo A Doctor Drez Para todos los fines Yo soy tu empleado Y esto es tuyo Y esto es tuyo Tú eres el dueño Tú eres el autor Tú eres todo eso Así que debemos asumir Que ese no fue el acuerdo Un work for hire Vamos al segundo escenario Segundo escenario Es que el tipo Vino Doctor Drez Y le digo Mira el tema tuyo este Que está concluido En esta compilación Fírmame un Copyright assignment El copyright es mío Ahora yo te voy a pagar Esta regalía Este por ciento Esta regalía Eh Va a hablar Ventas en Estados Unidos Eh Dieciocho Veinte Veintidós 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 Segundo Eh Unidades que se vendan Fuera de Estados Unidos La licencia Tengo que pagar La licencia Y establecen los términos Ahora Que hacemos Cuando cogimos ese disco Y lo digitalizamos Y se venden En el mundo entero Ay Porque los por ciento No son los mismos Vamos a empezar En el disco físico Ese contrato Que le hizo Doctor Dre A Snoop Tiene que hablar De gastos de manufactura Tiene que hablar De gastos de empaque Que empaque Que puñetera Fue a la manufactura Tú vas a sacarle Deducirle A un tipo Que lo está vendiendo Digitalmente En iTunes Gran parte del costo Del disco físico Era el artwork El arte El arte No te cuesta un carajo Lo digital El arte Que era lo más caro Manufacturo Cuando tú Manufacturamos un CD Lo más caro Era el arte Que le llaman El J-Card El CD Costaba Una peseta Para manufacturarlo El CD Una peseta Que se yo Lo más caro Era el cover El librito El arte Que te daban las opciones ¿Te acuerdas? Que era la caja plástica Esa valió 1.25 La de cartón En esos negocios físicos Había un sinnúmero De cláusulas Que hablaban De free goods 20% De free goods ¿Qué carajo es free goods? No son free goods De pronto Era un descuento De volumen Que si yo vendía Un millón de copias Yo tengo a cuadramos 800 mil ¿Por qué? Porque la disquera De esa que los cojones Porque ellos decían Que ellos hacían Un negocio Cuando vendían Muchas copias Hacían un negocio Donde le descontaban Por volumen A los compradores Para que se fuera Esa cantidad Esos eran los free goods Cuando tú vives Un contrato físico Tú tenías free goods Tú tenías descuento Y el free goods Era casi siempre Hasta casi un 20% De la venta Tenías que decir Descuentos de manufactura Descuentos de empaque ¿Cómo tú traduces eso Al mundo digital? Ese es el problema De Dr. Dre Y de todo el mundo Que vendió En el disco físico Y no contempló El futuro El futuro Que nadie se lo imaginó Le tiene que dar Millones de pesos largos No dudo Si es lo que yo me imagino Pues no sé Estamos especulando Definitivamente Está bien clavado Porque salió Que supuestamente Él escribió Como par de CDs De Tupac De Nundo Oh sí, sí, sí Le compuso Letras Hizo las letras Hizo letras Papi Y eso no sé Ya es otra cosa Es que eran muchas colaboraciones Otro problema Porque yo estoy seguro Que Snoop A mí Que Dr. Dre Porque Dr. Dre Estaba Esos discos Se dieron bajo Interscope Es cierto En Aftermath En Interscope Y yo conozco bien En estructura Porque yo firmé a Yankee Con Interscope ¿Me entiendes? Yo conocía a Jimmy Iveen Yo conocía a Dr. Dre Yo conozco a todos Jimmy Iveen Jimmy era el abogado De Menem Jimmy Iveen No era el abogado Era un ingeniero De estudio Porque tú sepa Él viene de producción Él no viene del Y Jimmy Iveen Era el tipo Más inteligente Que yo he visto En mi vida En la música El tipo más brillante Por ejemplo Beats Eso no lo inventó Dr. Dre Eso fue Jimmy Y Jimmy trajo a Dr. Dre Eso fue verdad Él descubrió a 50 Descubrió a Eminem Filmó a Lady Gaga Filmó a Te estoy hablando De un tipo Que en rock En country music En todos lados Ha hecho un palo Firmó a Olivia Firmó a Tomi Yayo A Jan Bok A toda esa gente Ok Entonces En Yo dudaba Lo que quería decir Perdóname Que no lo terminé Lo que estaba diciendo Es que yo dudo Que Interscope Hubiese sacado un disco Sin los releases Porque ellos son No hay forma No hay forma Entonces Uno tiene que pensar Que Snoop La mujer escribió Todas esas canciones De Tupac Pero Le firmó Un work for hire O no había una debida Compensación Quizás se crea Que le tienen que dar 25 Y apareció Que eran 7% 10% Esto pasa mucho Firman un work for hire Vamos a hablar Del work for hire ¿Qué es un work for hire? Bueno que duque El work for hire Porque todo el mundo Lo firma No, no, no Y te a lo loco Firmame esto Firmame esto No, no, no Escúchame bien Work for hire Implica Una relación De patrono empleado Work for hire La traducción En español Es empleado a sueldo Ahora Y este es un caso Que fue el tribunal Apelativo De Washington D.C. Y te voy a hacer Tengo que hablar De este caso Para que ustedes Entiendan Lo que vamos a hablar Claro, claro Este tipo Se llama Read vs. Community Of Nonviolence Community of Nonviolence Es un non-profit Una entidad Sin fines de lucro Que comisiona Viene este artista Y lo comisionan Le dicen Yo quiero que tú Me hagas Una escultura Este escultor Le dicen A este Esta escultura Y le describen Lo que quieren El tipo Hace una escultura Le hace Filma un work for hire Te estoy contratando Para hacer esto Y pagan Le pagan En X cantidad Work for hire Pues entonces Community Of Nonviolence El non-profit Es el autor De esa escultura Porque el work for hire Lo que hace es Si Te comisiones Como yo Como yo soy tu empleado Todo lo que yo hago Es tuyo Si ¿Verdad? Y firmamos este acuerdo Que tiene que ser por escrito Que la estátua de ustedes La estátua de ustedes Y el arte Work of art Que es la escultura ¿Verdad? Porque aquí hay dos cosas La cosa física Y la propiedad intelectual Claro Todo eso Es tuyo Ok Inclusive Se puede debatir Que si yo te hago Un pulpo de tres ojos Y después sale otro loco Pues entonces Yo puedo ¿Verdad? Porque ¿Cómo que se dice esa palabra? Lo segundo que me mencionaste Es que no Me dijiste ¿Sabes que? La propiedad intelectual Y el producto físico Ajá Físico es que Es de cemento Esto es Imagínate que Esta mojada Físico Es el El físico Y que Tú que hiciste Un trabajo De arte En la mojada Esa es la propiedad Intelectual Esa es otra cosa También Sí Ok Porque yo puedo ser dueño De esto Pero no soy dueño Tú compraste Ese Por ejemplo Yo bajo una canción En Spotify Yo no soy dueño Yo soy dueño De ese sonido De eso Pero la propiedad Intelectual Le pertenece a Luyan Al artista Eso es lo que Eso es lo que estoy Analizando Analizando Ok Ahora vamos al Casito este Este tipo vino Hace esta escultura Y todo está chévere Hasta que un buen día Que están vendiendo Libretas con la escultura Que están vendiendo Poster Con la escultura Y el tipo dice Pérate Yo no Yo no autorice eso Yo no autorice todo eso Y cuando llega Dicen No que esto es un Work for hire Yo no Tiene un carajo Que ver aquí Yo no voy a hacer Una serie de televisión Con la estatua Yo voy a cuestionar eso Y radica una demanda Dice Impugnando El work for hire Ya Y que dice el tipo Es que yo no soy Empleado tuyo Cabrón Tú me comis Me pagaste Yo no trabajo Para ti Ya Yo trabajo Por mi cuenta Y hago Y hago Obras para todo el mundo Tú no soy exclusivo tuyo Sí, sí, sí Y el tipo ¿Y lo ganó? Ganó el caso Hizo un precedente Eso Es claro Me voy a contarte Lo que pasó El tipo vino Y vino al tribunal Y dijo Vamos a analizar Esta cláusula De work for hire Del copyright act Y dice No pero es que La intención del congreso Era Que eso aplica A las relaciones Patrono Empleado Entonces tenemos que mirar Si realmente El tipo es empleado De él No lo ve Y buscan Y usan Los factores Del derecho Anglosajón Del common law Y dicen ¿Quién controla El trabajo? El sitio de trabajo No, lo controla Escultor Yo no hice eso Yo no hice eso En la oficina De ellos Lo hice en mi casa A favor del escultor No eres empleado ¿Quién controla La forma y manera En que tú ejecutas? Yo Porque mi arte Lo controlo yo A favor del escultor 2 a 0 ¿Quién controla El timing El tiempo? ¿Cuándo tú A mí tú estabas ponchando? No, no, no Yo lo hice en mi tiempo ¿Te podías? 3 a 0 A favor del escultor Pues mire hermano Si La relación Patrono-empleado No existe No puede existir World for hire ¿Al lugar? Ahora la pregunta es Todos esos productores Todos esos compositores Toda esa gente Que se pasa firmando World for hire En realidad ¿Son empleados De la gente Que los contrató? En un plano legal Se podría debatir Si lo hiciste en mi estudio Si tú me preguntas Si tú me preguntas A mí Si tú me preguntas A mí Los únicos Que cualifican Para World for hire Son aquellos Que los sellos disqueros O los artistas Los firman Y les pagan Un sueldo En nómina Mensual Para que los tiempos Que para BI Tenían ¿Te acuerdas? A Escobar A Feli Esa gente Estaban por nómina Allí Y tú puedes hacer eso Y con un contrato Por escrito Que dice Tú eres mi empleado Yo te voy a pagar Un sueldo de tanto Con el propósito De que me produzca música Y componga Y malo Entonces tú eres un empleado Sí, sí Pero si tú no tienes eso Créeme Que el World for hire Va a volar en canto O sea que tú lo que estás diciendo Y no es que esto sea Una recomendación Copien, copien Oigan bien Este pequeño saltamontes Cuántos chamaquitos De por ahí Que han vendido Pistas y temas Oigan bien A criterio por ahí Que se lo soñó A un artista Le gustó Y asustado El pana Le da el papel Para el chamaquito Filma Y después Acá el cabrón Fue y hizo un millón De pesos Con tu tema Y a ti lo que te vende Buenas 500 pesos El día que filmaste Tienes un recurso ¿Viste? Que debes ir y orientarte Porque quizás De ese millón Te toca el gitón A jefe Deja estar vendiendo El culo Obviamente Obviamente Oye Hay unas áreas Del entretenimiento Que si aplica El World for hire Aunque no es la relación Patrón-empleado Y son En los visual arts En los artes visuales Por ejemplo En televisión Pues tú trabajas Con hacer Eres camarógrafo Eres esto Eres lo otro Ahí el World for hire Cae en la cabeza Porque el Específicamente De una disposición Que habla de eso Te voy a demandar Y tengo el winprado Papi Porque usted Adelante Ya Usted no me paga a mi papi Me voy Por eso ¿Sabe cómo Las disqueras Resolvieron ese problema? Porque obviamente Ese caso No llegó al Tribunal Supremo De Estados Unidos Se quedó allí Porque todo el mundo Digo Si esto llega El Supremo Se jodió Y nadie lo ha llevado Destapa una olla Si eso explota Lo encantó De todo el mundo Lo que hacen Es que los contratos Si tú lees bien Los World for Hire Dicen Y si un tribunal Determina que no es World for Hire Hay un copy by assignment Como quiera Te ponen Esa cláusula Esa curita Por si acaso Si esto no funciona Y un tribunal Determina que esto No es World for Hire Como quiera Hay un copy by assignment Una sesión autoral Como que sucedes X cantidad Lo que sea El problema es Volvemos a lo mismo La intención De World for Hire Es que tú Quitarte tus derechos Claro Entonces Como Cuando hacen el copy by assignment No Dicen Si no Está saindo Ok está saindo Pero ¿Qué por ciento? En toda la totalidad El cien por ciento Eso tiene En algún momento Eso va a explotar Claro Si no acaban De enmendar O hacer otras cosas Porque La realidad de la vida Es que eso está en el aire No está en el aire Porque nadie Lo va a cuestionar Porque obviamente Si yo voy a cuestionar eso Las compañías Los artistas Van a transigir Porque no van a permitir Que eso llegue A una sentencia Nadie quiere ese precedente Claro Vea Caprado Una pregunta Este Ya hay una Hay un par de personas Por ahí Que están haciendo Este Videos por ahí Virales y cosas Que usualmente Este Dicen que es fácil Robar Este El El por ciento A una canción Que Como que Como que Vamos a suponer Que Yeti Haga una canción Y aunque Él no me haya firmado Ningún Esplín Ni nada Yo puedo poner La cantidad Que sea Al publishing Que cuando yo La registro Bueno Eso sí que está cabrón A mí me han hecho eso Yo lo he visto Que yo he trabajado Cosas para gente Y yo estoy bajo La impresión Verbal Con el artista Truquero En este caso Que me dice Si no te toca Tanto por ciento Entonces Pero no lo ponen No O cuando baja El split Es la mitad De lo que me dije Es esta mierda Oye Hay una forma Que tú puedas Lo que primero Es que Yo he representado Yo tengo Historias de terror De productores Que lo han Que le han Que artistas Esos como Que tú hablas Lo han Lo han Le han robado Papi Yo he visto contratos Que al productor Le dan uno por ciento Como carajo Tú vas a ponerme Uno por ciento Cabrón Pero es que Y Obviamente No puedo hablar Mucho de eso Porque uno de esos casos Está pendiente Está todavía pendiente Y yo lo estoy Pero ahora mismo Pero ahora mismo Pero quiero que Te decirte algo De esos de los por ciento Mira lo que Que lo he visto mucho Viene el productor El compositor Y de buena fe El artista le dice Si tú Haces el split Y hacen split Chitito Y no lo registran Y de momento Hay unos Hay tipos En todo el mundo Que están pendientes A las canciones Que no tienen por ciento Y van y lo registran Ah mira Y falta un veinte Y lo reclaman Como Aska VMI No saben Mira Falta un veinte Y nadie se enteró Y fue un buen día Madre mía ¿Qué hace este tipo Cobrando esto? Yo le he visto Por años ¿No te acuerdas Los locos esos Que eran unos Domi Yo creo que eran Que estaban Cogiendo Reclamando una cláusula Que era un por ciento A Yankee En Youtube Hay un caso De Youtube Donde estaban Donde había una gente Cobrando de Youtube De Anuel De medio mundo Cobrando unos por ciento Que no estaban Antes Eso estaba bien descontrolado Eso fue Antiel No antes Pero no Pero eso fue Antiel Lo de Anuel Salió Antiel Y fue en el Fue en el dos mil veintiuno Dos mil veintiuno Antes había un montón De canales Tú sabes Que eran Sonarticos Colombianitos Y chilenos Papi Los verdaderos canales Yo me acuerdo Que había un canal De Real G Cabrón Aquella mía La tenía como Quince millones Suscriptores Todos los videos De Ñengo Majao ahí Todos los de Randy Glompas Pero todos metidos ahí Papi Y eso estaba cobrando Porque pasa el tiempo De todo para el dos mil once Eso también son compañías Esa tú sabes Compañía A no mencionar el nombre Eso no fue Antiquito Eso no fue Antiquito Porque al principio Se tardeó mucho De la industria En conocerlo digital Hay compañía En esos estados Para no mencionar Que tú sabes Que le abren esos canales Y le meten Fantasmas Y empiezan a cobrar Ellos como si De estos Sí pero en ese entonces No se conocía mucho Sí porque como un fanático Va a tener quince millones De suscriptores Maricón Porque tenía el nombre José el loco Y tú eres el famoso Y tú no estabas en Youtube Tú estabas viviendo De los parties en vivo Tú no estabas mirando Para eso Y en el 2011 Todavía no estaba tan prendido Te estoy dando Para ese tiempo Porque yo me acuerdo Yo conocía a uno Que tenía un canal Y Prado te pregunto ¿Qué Es más complicado De llevar Un caso criminal O uno de entretenimiento De música Bueno Criminal Entonces Puedo explicar En lo civil Cuesta dinero En lo criminal Cuesta años de vida Cuando tú tienes la vida De un ser humano En tus manos Peso en más La ansiedad La ansiedad La 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 presión La presión De la familia Del preso Del Del acusado Es bestial El día Yo siempre digo a la gente Hay un sinnúmero De compañeros Míos Que no sienten La misma presión No tienen esa empatía Quizás Esas son la gente Que 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 Oye Yo siempre he dicho Que el día que yo no sienta La presión La Ansiedad Hay que retirarse Hay que Hay que Dedicarse a otra cosa Dale pelita La Nos vamos Nos vamos Para el cono A A A A A No Prado No venga con ese juego Vale Tú te vas En el cono O te vas a Te vas a bregar el taxi Te vas a bregar el taxi Te vas a bregar el taxi Te vas vacilando Porque el cono salió Balboni Así que Pero no venga Que tú te vas Para los vaqueros Pasionista Los vaqueros Pero lo que te quiero decir Es que Oye La presión Y cuando tú te paras En ese tribunal Y tienes que Al comenzar un juicio Y Tú no sientas Las maripositas En el estómago La presión Porque por más veterano Que tú seas El nerviosismo está ahí Porque tú tienes Tienes la presión Claro De todos los familiares Que tú lo vas a sacar Y tú lo vas a ayudar Del confinado De la persona Por un lado Es lo más difícil Por el No porque sea difícil Los elementos del derecho Lo que estamos estudiando Sino Esa presión Que te estoy diciendo La situación humana Del caso Porque tú tienes que bregar Con 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 La mamá Con la esposa Con aquel Con el otro Y el que está preso Que es lo primero Que te dice Hacho Que yo tengo Tres nenes Y estos cabrones Me quieren dar 40 años Eso es lo primero Que yo te voy a decir Definitivamente No hay cosa más Difícil en esta vida Que bregar Con la libertad De un ser humano Y después Hablando de los procedimientos Post sentencia Sí Que siempre hay Por ejemplo Yo tengo un cliente Lo sentenciaron a 20 Y que yo llevo peleándole Para sacarlo antes Tú sabes Llevo mínimo Como 5 años Y es una persona De la industria No voy a mencionar el nombre Y Uno Siente y padece Por esa persona Por 20 años Eso no somos Esto es como Tú sabes Y a él le han dado vida Y ya va por 20 Pero esperemos que No, no Que se resuelva Claro No, no Prado Y hay presos que Hay presos que Tú entiendes El proceso que tú estás llevando Y tú le explicas El proceso que tú Vas a hacer Las mociones Esto Pero hay otros papis Que no entienden nada No, no, no Muchachos Y te llaman papi Como Ah, pero Yo te iba a preguntar Hay gente que Como yo estoy Como Por mi Por mi Forma De trabajar Con los En lo criminal Que yo nunca Yo he tratado siempre A los A los acusados Como Amigos Personas Les doy un trato Claro Tú a tú De tú a tú Hay muchos de ellos Que piensan Que uno es calle Sí Papi Que tú te pusiste A chotear ¿Chotear de qué? No, que aquel día Que testificaste Que yo soy abogado Si a mí me meten Un supina Yo tengo que ir A testificar ¿Qué tú estás hablando? Claro Y el 90% De la gente Por ahí No sabe Lo que es un supina Ese problema Yo lo he tenido Con un confinado Que yo digo Wow Esta gente Se olvidan Por ejemplo Te voy a hacer El ejemplo De cuando yo testifiqué En el caso De la viuda Negra Ok Ese caso fue El que La muchacha Que acusaron De asesinar A su marido En viejo San Juan Yo fui el primer testigo No me acuerdo de eso No me acuerdo Yo fui el primer testigo No me acuerdo Que caso fue eso ¿Eso fue el que año? El caso de Adam Hamman Que murió Que la muchacha Que todavía Se está viendo El caso del hermano El hermano del químico De Hay Que murió No me acuerdo Pero Que está lo mismo Que el que decía Que se había tirado O no De un edificio Ah yo me acuerdo El hermano de Hay El hermano de Hay Del químico Que era abogado Falleció El día El día Que le tocaba Testificar Hay En ese caso Y va a testificar El hermano Y murió Un día Antes Y todo el bochinche De esa muerte Que dicen Que tiene que ver Con su testigo En ese caso Ese caso Que fue bien famoso Porque la viuda Estuvo Más de una década Corriéndole Que la sacaron La trajeron de España ¿Cómo te acuerdas? Ya caí Ya caí Ya caí En ese caso Exacto Y acusaron Un tipo de la perra Que era Jonathan Que salió Luego que lo acusaron Ese fue el banco De ese caso Salió culpable Y todo Estaba cumpliendo En Claro Lo tuvieron que soltar Lo tuvieron que soltar Porque no tenía que ver Entonces Otro Esa es la favorita Puerto Rico Acusaron Un loco Entonces Finalmente Acusaron El testigo De la perra Hubo un El tipo Que alegadamente Mató a este señor Era otra persona De la perra Que se viró Y testificó En contra De la viuda Anyway El punto es Que esa viuda En ese caso Yo tuve que testificar Me dieron A mí me entrevistó Fiscalía Porque yo había hecho Las capitulaciones Entre Esa Joven Y su marido Ya Y La teoría del gobierno Era que las capitulaciones Era la motivación De ella Para Para Sí Entonces Técnicamente Eso va por encima De la Confidencialidad No tenía que ver Con confidencialidad Porque ella no vino A decir Ella no vino De mí A consultarme El asesinato De su marido No Ya Ya Vieron De ti Para La Capitulaciones Ya A mí me hicieron Preguntas Sobre eso Pero lo que hizo Mal Y me hizo testigo A mí Y eso fue lo que yo Testifiqué Fue que en un momento Luego de eso De haber hecho Las capitulaciones Cuando estaba en el proceso De divorcio Ella vino a mi oficina Y me hizo un comentario Que yo pensé Que era un comentario De una mujer Despechada Y resultó Ella vino una vez A mi oficina Y me preguntó Que si era verdad Que Por las capitulaciones Aunque ella salía mejor En vez de divorciándose Si el muchacho se muere Y yo Me acordé De un incidente Que hubo en la negociación Que dije Tienes razón Pero no pensé Y luego me hizo un comentario Que ahí fue que yo dije Esta mujer está bien Y me comentó Prado ¿Tú no conoces a nadie Que pueda hacer el trabajo? Oh duro Algún clientito tuyo De esto Y yo pienso Que ella estaba En la loquera En verdad Mira Ella está buscando Es nadie para estar tostada Es nadie para estar tostada Yo le dije No, yo creo que dije Pues Chacho No, tú eres loca Te hace estupideces Tú sabes Que se yo Es para que tú le dijeras Fíjate Te voy a avisar Y la saco Le digo Chicos Yo pensé que estaba Hablando mierda Encojonada Porque el tipo se quería divorciar Y a los tres o cuatro meses Murió el tipo Te prendió el bombillo rápido El gobierno Yo estaba en una Yo estaba en la primera gira De Yankee Cuando yo estaba En su grupo de manejo Yo estaba En agosto Me acuerdo Que era agosto Septiembre Del 2005 Y estábamos En Mojigan Son En Connecticut En el show En un show De Yankee Cuando me dieron La noticia Para ir para abajo Para hacerte un cuento Largo corto Fiscalía terminó Entrevistándome Y el FBI Y yo fui el primer Testigo de ese caso Yo siempre Yo pensé Que ella estaba Jodiendo Cabronado Pero pasó Pero eso Muchacho Cuando yo fui A la federal Ah pique tú Unos cuantos clientes Hablando Y yo decía Bromea Ustedes están equivocados Una línea Que tú le tienes Que decirte a ti Que no Si una cosa es Que yo venga Y en una Representación De José el Loco José el Loco Me diga algo Confidencial Yo no puedo Divulgar eso Ahora si José el Loco Me dice Prado Vamos a traquetear Que tú crees El bote tuyo Te hacemos un clavo Eso es conspirar Y no lo protege La confidencia De abogado cliente Porque esa es la comisión De un delito Tú no puedes Hablarle a un abogado De que Vamos a cometer un delito Y después decir No, 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 no Abogado cliente El gobierno te va a decir Y es bueno No hay privilegio Las comisiones de delito No existen privilegio No, y tú como abogado Pues caen en la conspiración Igual ya Pero nada Eso fue lo que pasó Y eso me trajo problemas Mucha gente Habían unos muy inteligentes Dicen ¿Qué carajo tiene que ver Prado Con eso? La loquera Fue decírselo Y la de la Comprometerlo así Y Prado Y esos casos Que nos toman Notoriedad Pública ¿Qué tanto afecta Cuando es un caso No sé yo De esos nombres Que han sido bien No es que es un artista Que es Sí, de esos casos Que todo el mundo Sabe quién es ¿Cambia todo En la manera De tu ejecutar? Definitivamente Definitivamente Quieras Quieras o no Hay dos juicios Corriendo Claro El juicio en sala Y el juicio en medio El de la opinión Pública Y tú tienes que saber Manejar los medios Y manejar la situación Qué decir Qué no decir Eso es bien importante Los casos Yo he visto Abogados Descojonar un caso Por la mierda Que hablan en los medios Sí O por la mierda Que dejan que el cliente Habla en los medios Importantísimo Uno tiene Porque a veces El cliente Oye Se va a lo loco ¿Verdad? Tú no tienes forma De controlarlo Yo tengo No quiero mencionar El El caso reciente Que yo sé Que los abogados Jamás hubiesen permitido Que el tipo dijera Lo que dijo Sí Vi cuál era Sí, sí Claro, claro Se fue el carete Pero lamentablemente Tú puedes controlar Tu cliente Hasta cierto punto Y no hay una forma De usted como Abogado Por ejemplo Vamos a suponer Que sea algo Bien alto perfil Llegó el hijo De un ex gobernador Y te vino a decir algo Y mira Para que pase Y tú le digas Tú sabes que yo Te cojo ese caso Pero con un voz Al papi Ahora que tú le abras La boca El hombre tenía Brinco Ya, no te voy Me voy Hombre El hombre tenía Mordaza Del güey Y habló Oh, duro Le va a importar Lo que diga No es solamente Lo que habló Sino que despotricó Contra el juez Sí Le tiró fango Le tiró fango a él Super loco Tiró el trabajo El abogado El abogado Por pizza Si no Se jodió Con el juez Más que por Frontial Te va a coger Eso afecta mucho Eso Bueno Es que uno Tiene Lo agestaron No, yo digo Los casos públicos Si yo En estos casos públicos Si yo no tengo Control De las comunicaciones Yo no voy a entrar Uy Porque Yo no me voy a enfangar Por él Sí, se convierte en circo Ahí no Ahí me iba a llevar La otra pregunta Hay casos Que tú determinas Dice Ni ganando No me conviene Meterme en esto Y mejor no A veces ganando Se pierde Eso es lo que te digo Ni ganando Me conviene Y a veces Pertiendo se gana Exacto Como yo siempre he dicho Los abogados Tenemos que escoger Nuestras batallas A eso me refería Tú no lo puedes ver Yo voy al mejor ejemplo El caso Pina La gente me dice ¿Por qué tú te Renunciaste Un mes antes del juicio Esto, lo otro La verdad La realidad de la vida es Que cuando tú tienes Una relación Estrecha Con una persona Como la he tenido yo Por más de 20 años Con el señor Rafael Pina De ser socio En cosas Ser amigo Familia Claro Ustedes son familia Ustedes son familia ¿Qué más tú sabes? Yo te puedo decir ¿Qué credibilidad Tú vas a tener Cuando te paras Frente a un jurado Si te han visto Toda la vida Con el tipo No importa lo que tú digas Van a decirte Tipo el panader Que carajo La imparcialidad Se va Yo estaba claro En eso siempre Yo ayudé En otras En otras funciones Ajá Que no voy a Claro Otras capacidades Pero no El issue Era bien sencillo La controversia Es lo que ocurrió Ok Mira lo que Estamos en el 1996 Yo era un abogadito Que llevaba Máximo Tres años El abogado era Edu ¿Cómo se llamaba El abogado ese De Marble Monroe ¿Cuál? No El abogado ese De El El ciego Edu Muldo Que Red Debit Red Debit Tú eres loco Con Marble Yo No Pero ese Que era Nuevecito Nuevecito Así Ajá ¿Cuál era? Cuidado que pasó Vamos a los hechos Para que tú intentas Porque era complicado El caso era El demandado El demandado Se llamaba Liston Bochet Él era un atleta Olímpico Eh Y a él lo acusaban Dos muchachas De haberla escravado Sosteniendo relaciones Sexales Sin su Consentimiento Y eran cuando Las cámaras eran Papi Si la tenés que tener La blanca La blanca Nosotros Habían dos Dos modelos Esto fue un bochinche En aquel momento Eso fue el bochinche El siglo Se radica Esa demanda Y Como eran videos De alto Contenido Sexual Hablando Que eran como Cinco videos Ya Eh El juez Que tenía el caso Dijo Era todo Violación Al derecho A la intimidad Manda Manda Cogieron Cingando Y me grabaron Ya Yo estaba Cingando Desconocida Con consentimiento No era que yo Pero yo no estaba Yo no consentí A que grabara Cuando se graba Cuando Está a punto de juicio Yo entro justo El día antes del juicio Me contratan Mira Vente que me ayude Que esto es un otro abogado Mayor que yo Y Yo veo Los videos Y veo Un audio De medio segundo Que nadie había visto Un segundo Y yo Ponme eso otra vez Dame acá Bájame eso Vamos a grabar El audio Y fui Lo llevé a un estudio Y lo limpié A oírlo bien Me cogí Cogiendo Vamos al estudio Limpiamos Y yo oigo La prendiste Muy rápida Y no me dio tiempo De tomar agua Dijo la tipa Una de las tipas Y yo Miro Y dice Espérate Entonces vengo Y cuando vamos al juicio El otro día Paralizan el caso Por un asunto De derecho ¿Cuál es el asunto? ¿Puede el tribunal Poner los videos En corte abierta? ¿Qué fue? Sin violarle el derecho A la intimidad A esas muchachas? Técnicamente Porque ella está diciendo Me violaba el derecho A la intimidad Entonces Pues tú llevaste el audio Y yo le digo Y yo le dije Pero porque El video es importante El audio Lo que se oye No se está viendo Lo que está pasando Para ver si la muchacha Realmente Y yo me opongo No, no, no Aquí se tiene que ver Ellas son demandantes Ellas El hecho que tiene El público De estar presente En una sala Viendo un juicio Porque los tribunales Son abiertos El público puede entrar Y la razón Por la cual Los tribunales Son abiertos Y la gente puede ir Es porque Eso abona La credibilidad Porque no es lo mismo Que tú testifiques Un cuarto oscuro Solo A que esté la gente Viéndote A que alguien pueda Venirte De un embustero ¿Me entiendes? Eso fomenta Que es abierto Fomenta que Eso está Desde que se fundó Los Estados Unidos La constitución Proveía que los tribunales Son abiertos Al público Claro Porque no queremos Hacer justicia En cuartos oscuros Escondidos Claro ¿Verdad? Y yo decía Es que usted no puede Cerrar el tribunal Cada vez que vayan A ver un video De esas mujeres Y eso tiene Eso no fluye El contra Si cada vez Que yo voy a hacer Un contra Tengo que parar La cámara Y sacar la gente Máila por favor Segan afuera Que voy a ver El video porno De esas mujeres Va a salir la teta ahí Este Si te cuento Algo corto El tribunal baja Con una decisión Y dice No se pueden poner Los videos Lo que ustedes Van a hacer Es que se van a reunir Con la juez Y esto se cambió De un hombre A una mujer En la juez Y van a ver Los videos Con ella Y van a hacer Un libreto Un libreto Y lo van a explicar Es que tú vas A contrainterrogar Esa que revolú Si cuando la puso En cuatro Ella puso Una cara de felicidad Y miró la cámara Te digo que la parte La parte más difícil De un caso Fue esa ¿Sabes qué fue? Sentarme con la juez Que era una juez Y nos vamos a reservar El nombre Y ella no está En la judicatura Muy fina Muy dama Claro Y tú ver esos videos Con esa juez Y muy feminista Y tú ver esos videos Con esa juez Juez Sí En el minuto uno Aquel le está dando Por detrás Porque como tú Describe lo que está pasando Y ella miró la cámara Y se rió Yo no sé cómo decir Lo que me acuerdo De una cosa Yo no sé cómo decir Doggy style Diablo En cuatro Óyeme Eso Que duró dos semanas Video por video Con una juez Con un taquígrafo Entonces Ya llegaba el punto Que yo veía el video Como un ginecólogo Ve a su paciente Yo no sabía Y yo Mira Esa parte Fue bien Yo salía todos los días Con un dolor de cabeza Porque la presión De tú estar No, dale todo Dale pausa Para hacerte el cuento Largo corto Ganamos el caso La juez determinó La juez hizo una decisión Muy Salomónica Ella cogió y dijo Yo me imagino Pienso yo Que ella había dicho Estas muchachas Sí sabían Pero no quiero Joderlas Con una decisión Que digan Que ya sabían Que eran ¿Verdad? Pues Lo que vamos a hacer Porque eso está para la posteridad Lo que vamos a hacer Es que vamos a A decir Que ella No sabían Pero le voy a dar Cero daño Cero daño ¿Por qué? Porque yo le argumento Lo que pasa Lo que pasa es que El que causó los daños Fue el novio de ella Porque si tú y yo Cingamos Y lo tenemos Y grabamos ¿Qué daño tú puedes tener? Si no se publica El video Ninguno Pero si tú Vienes el novio De la muchacha Se roba el video Y si lo distribuye Pues es el culpable Sí Y eso fue lo que pasó Yo demostré Que el novio De una de ellas Fue la que Ocupó los vehículos Y los publicó Porque mientras Estaban escondidos En su casa Nadie se enteró Y nadie estaba Yendo a corte Él tiene un video mío Que no ha salido ¿Entendiste? Claro Entonces yo siempre pensé Y creo Yo nunca he discutido Eso con la compañera Que ya está retirada Que esa jueza Si hubiese creído En verdad Que ellas No sabían Hubiese buscado La forma de darle chavo Claro Y yo creo que Me dijo No te voy a dar chavo Pero tampoco voy a Te voy a arreglar La reputación De que salga En un papel De que tú no sabías Ya está Entendí Eso es lo que yo creo Que ocurrió Ajá Tienes la razón Ajá Pero no te voy a Tú has luchado ¿Qué razón te estoy dando? Exacto Especialmente cuando Yo sé que la jueza Es una jueza Feminista Era un mujer Que iba a decir Que tenía que clavar Ella determinó Un par de millones Sí Y aplicó su criterio Y dijo Esta chavaquita La voy a ayudar Bebieron agua Prado ¿Cómo tú evitas No llevarte ese peso De un caso? Por ejemplo Babel Tiene mañana El juicio De súper importante Que tú sabes Que es De un caso criminal Y el cliente Y la presión ¿Cómo tú no te llevas a eso? ¿Te tomó tiempo En poder manejar eso? Todavía lo estoy manejando Déjame explicar Vuelvo y repito El día que yo no sienta eso Me tengo que quitar Porque no va a dar El máximo Por el cliente ¿Entiendes? Yo tengo un cliente Ahora mismo Sentado En una cárcel federal Que yo sé Que es 100% inocente Sé que está ahí Porque simplemente Porque simplemente Hubo Tres chotas Que le enseñaron Una foto De más joven Y están confundiendo Con otra persona Tú no sabes Las noches Que yo he estado Desvelado Pensando ¿Dónde más puedo buscar Para probar? Ya yo Ya lo que los federales No hicieron Lo hice yo Claro En unos cuantos meses Ahora Ya yo sé quién es El que ellos Están buscando Imagínate tú Que mi cliente Es natural De un pueblo De la isla Corozal Ha hecho tiempo En Nueva York De Nueva York Salió Lo revocaron Rápido Por una ley 54 Hizo tiempo En Puerto Rico Por la ley 54 Y la revocación Federal Ha vivido En Corozal En Guaynabo Y a él lo tienen En una conspiración En Guayama Cuando a él Lo traen Para la conspiración A él le meten Una revocación Por un asesinato En Corozal Este servidor Y Gordon Lo representan Y lo sacan Absuelto Del asesinato Que era en Corozal Pero mientras Él estaba Corriéndole A ese asesinato Él estaba Escondido En Guaynabo Entonces Los federales Dicen que él era Mientras estaba Corriendo De un asesinato Era dueño De un punto En Bayamón Sito donde Él nunca ha vivido Claro que lo achacaron Un montón Lo achacaron Todos los pueblos Lo achacaron Que de ahí Él era de los menores De Bayamón Ok Y que ellos corrían Una organización En Guayama Los menores De Bayamón Deben estar ahora Entre Late 20s A Mid 30s En años Ok Este tipo Tiene como 50 y pico De años Para que tú entiendas Lo menor que es Pues para hacerte cuenta Algo corto Yo Te estoy hablando Sin números de noche Yo pensando Puñeta Cómo carajo Yo voy a Cuando sale absuelto Del asesinato En el 2018 Esta Esta organización De Guayama Matan a alguien En el 2018 Y cuando le van a enseñar La foto A los A las personas Que tienen que ver Con el asesinato Le enseñan la foto De mi cliente Porque estaba corriendo Por un asesinato Y vienen unos tipos Y dicen Ah esa es la mujer Y lo Traen al indictment De Guayama Por un CP Por un nombre A él le dicen Fulano Y de ahí para adelante Estos agentes Que asocian Del estatal Que asocian Este tipo Con este CP Con este nombre Pequeño O grande O cualquier nombre Que se inventa En huevo O francés Chino El pajarito Lo han montado Yo estoy Gané el asesinato Y estoy En la federal Diciendo Vamos a la revocación Que yo acepto Que él no se reportó Porque estaba corriendo Pero ya el asesinato Se cayó Así que vamos a sentenciarlo Para irnos Claro Claro Y de momento Dos días antes de la sentencia Me lo montan En otro indictment El de Guayama La pregunta incómoda Prado Literal Ahora mismo Si a mí Son dos Yo mismo De ejemplo Si a mí me pillan En un indictment Literal Ellos ni corroboran La veracidad Yo puedo literalmente decir No Prado Estaba lavando chavos Conmigo Y ya se pone la lupa Como si 100% cierto Lo que pasa Es que se supone Estoy diciendo Que en este caso particular Tú tienes a tres chotas Sí, sí, sí Que lo están identificando No es una ¿Verdad? Tres chotas Yo sé Porque yo Eso Bien poco A mí nunca me ha pasado esto Desde que Desde que tú vas A la primera vista Le dices al güey Güey Esto es un caso De un error De un mistaken identity Aquí este tipo Lo cogieron No, pero Prado Tú sabes que eso No, no Yo sé que no No lo ves Pero yo quiero Que usted lo ponga ahí Porque esto En un momento dado Yo voy a traer Todo esto a colación Que yo le estoy diciendo Hoy que yo estoy 100% convencido De que mi cliente No es ese tipo Que están diciendo Porque coño Yo vengo trabajando Un asesinato Yo me conozco La vida y milagro De este tipo De la ala Z Y sé que el tipo No tiene un carajo Que ver con los menores De Guayamón Y tiene un carajo Que ver con Guayama Es más Me pregunto Que dónde quedaba Guayama Porque este es un señor Del campo de Guorosal Del campo de Coroosal Se fue para Nueva York Allá hizo tiempo Vino para atrás Vino para atrás Lo que estaba en cárcel En Coroosal Y en Guaynabo Cuando estuvo escondido Que fuerte Ese tipo Ahora mismo Para que tú ve Como es la vida Yo Sigo Maquinando Y me llama Un preso Brother De Guayama Para una consulta Y me empieza a hablar Y yo le digo Papi Esto es un dolor de cabeza Tú estás en Guayama Sí En la cárcel de Guayama Tú conoces fulano El CP Era Miseli Estaba al frente Uy Así fue que yo Identifiqué Sí Indagando Y todo lo que Corroboré Toda la información Y ahora estoy En una etapa De pidiendo información Para ir a los federales Y decirle Aquí tienes Hice el trabajo tuyo Este es el tipo Sí que yo Después que tenga Alguien preso Ya Y físicamente Se parecen Tengo que ver fotos De joven Ok El tipo Porque las fotos Que tengo Son Ya grandes Ya mayores Bueno El tipo Lo arrestaron Otra vez Hace como dos semanas Ok Qué fuerte Y ahora mismo Este ahora mismo Si Si pues Tú llevas Esa evidencia Y todo eso Este Y todos esos Y todos esos años Que perdió él No porque no Digo Él Él ha estado Él tiene No Él tiene Él tiene Una demanda Contra él Él puede demandarlo Al gobierno Claro que sí Pero el tiempo Que ha hecho de más Porque ya es lo más Que pudo haber hecho Con la violación Que tenía De no haberse reportado Por estar corriendo Eran 11 meses Y es lo que Y ya Después que se le cayó El asesinato Él lleva ya como Va a cumplir Un año y pico De más A los 11 meses Porque yo Como yo le di a él Nosotros tenemos que esperar Que todo el mundo Capé Para ver si esa gente De lo que se vire Alguien dice algo Le diga Mira Fue este Fue este Que ellos tengan A quien Indagar Porque cuando el tipo Llega A la comparecencia inicial Los codifendants De Guayama Le dicen ¿Quién eres tú? Nadie lo conocía Esa es la primera Que tiene que mirar Que tú llegues Y uno dice ¿Quién tú eres? Y ellos lo tenían Pero la cosa es que No es que lo tengan En el indictment De veintipico de personas Y que él es un pendejo Más No, él lo tienen Allá arribota En lo de los líderes En los jefes Sabes, le tienen un caso De alma De estar presente En asesinato Mira, tú eres Manota De Guayama Que tú eres Manota Que tú llegues allí Que te metas Ahí viene el problema Más grande Que hay Es que aunque Los tipos Te quieran ayudar Tienen a un tipo Que los tiene amenazados De muerte El tipo Se dio cuenta Rápido Que se estaba Claro Y le dice Papi No, el que ven Que venga A decir Y nadie se atreve No, entonces Técnicamente Verá que cosa Que nadie se va a poner A decirle Un, qué sé yo A un fiscal No, él no es Todo el mundo Debería ir Que compruebe Que él no es Pero sin cojones Qué fuerte Es más difícil Representar a un inocente Que a un culpable Ay Porque el culpable Va a saber El chota es esto Tengo todo esto El chota Mira este Entiende Pero el que no sabe No, no sabe Dónde vino Mira papi Mira papi Hay un caso De un señor No sé si se acuerda Eso no sé Si fue como Para el 2015 O 2014 Que la habían metido Por equivocación A la cárcel Papi Te estaba hablando Que la calle Era fango Y viene Lo meten Y supuestamente Siguió cumpliendo Una jueza Parece que lo vio Inocente Y lo mandó A descalcelar ¿Qué se llama? Descarcelar Descarcelar Y viene Y lo dejaron ahí Y nunca lo sacaron Papi Y cuando vieron Y cuando vieron Y cuando vieron La noticia La jueza Vio la noticia En el periódico Fulano Estad Y ella como que Fulano Estad Como que yo lo conozco Yo lo había soltado Como que yo lo solté Papi Y vieron como que Este preso Lleva más de este Par de años preso Esto Cuando ya viene Llama Y era papi Que lo habían Mandado a descalcelar Y lo dejaron ahí Papi Pero es que ahora mismo Hubo un tipo Y él salió Por algo falso Y papi El Estado le dio ¿Cuánto? Como 10 millones Papi Y yo papi 10 millones Cambió 40 años De tu vida Te voy a decir Un caso Que yo acabo De sacar absuelto Este año que pasó Inocente Y era de los peores Casos que yo he visto Porque Vamos a empezar Que yo no llevo Casos de delito sexual Eso es lo que te iba a preguntar Yo puedo bregar Con asesinos Puedo bregar Pero yo Con eso de violaciones Búscate a otro papi Cosas de menores Bien hecho Nada de abuso Yo no los quiero Lo único Yo he llevado dos casos En mi vida Que tengan que ver Con delitos sexuales Uno fue Un caso Bien triste De un corillo De Villa España Que fue por Pornografía ¿Verdad? Pero oye De cómo era la pornografía Ustedes todos Que son de barrio Y de caserío Saben Que hace unos años atrás Ah yo me gabo Papi Yo me gabo Teniendo sexo Y me gusta Niña El La El fleje del caserío El fleje del Y son chamajitas Que a lo mejor Tienen 14 años Pero son 14 Para 30 Para 32 Pero Pero siguen siendo menores Claro Y si tú las grabas Aunque Sigue siendo un delito federal Aunque te manden fotos Aunque te manden fotos Ahora Willy de la motora Porque el mínimo Son 15 años De cárcel Violación técnica Entrando Sin forzar Olvídate No, en la federación Estamos hablando de Pornografía Tú grabas Y tú eres un Pornografía Sí, sí, sí Y tú estás Corillo Había un chamaco En el caserío Que se pasaba Grabando En Villa España Y grababa Y grababa Y grababa Y la chamaquita La tenía grabada Por un montón De Misiones Allá tuvo un problema Ese muchacho Con el que la llevaban En aquel entonces El difunto Y Le dio una leña Lo sacó El caserío Porque se enteró Que estaba grabando Y estaba Esto Y cuando Viene la administración A recoger el apartamento Encuentra un montón De divididos Y los pusieron Y vieron una nena De 14 para 30 Y todo ese Corillo De chamaquitos De Villa España Se los llevaron Los federales Y se jodieron Ok El segundo Fue uno de ellos Uno de ellos Yo lo representé El segundo Fue Un tipo inocente Oye te cuento Esto fue en Florida No fue en Puerto del Cabo Porque mi última revalida Fue en Florida Que nunca te metí Y en Florida Yo Tengo Una lista De gente Pidiendo consulta Y Está emerso Como mi staff Sabe que yo Delitos sexuales No los veo Tienen que ser Una cosa Demasiado Es tema No que no los veo No me lo ponían Y vino un abogado Y me dice Mira hay una persona Que ha estado Por meses Tratando de que Tú le dejes Una consulta Y yo de qué Chico Chico No me hables de eso Prado el tipo Es inocente Y yo chico Si todo el mundo Dice que es inocente No Prado Te estoy diciendo Yo chequeé Pues vamos Y le doy una consulta A la hermana Y vamos A consultar A la hermana Yo miro El expediente Y yo Pero Este tipo Aparenta Aparenta Ser inocente De verdad Son cosas Intuiciones Que te dan Yo le digo A la muchacha Tráeme tanto Y este fin de semana Voy a ir A entrevistir Había sido La viola Mira lo que le imputaban Al tipo Al tipo le imputaban Que en una fiesta De cumpleaños De la iglesia Donde él Pertenecía Su familia Él había Se había encerrado En un baño Con una nena De cinco años Y la había Traqueteado Y había Esperma Y esto Y que la familia Se dio cuenta De que alguien Y que la muchacha Señaló al muchacho Eso era Básicamente Ok Yo le A mi Lo que me Me brincó Rápido Fue Quienes estaban allí En la casa Vivía él Vivía el suegro Vivía la suegra Vivía su esposa Y vivía su mamá Y yo decía Que estar bien loco Para tú vas a hacer Una cosa así Con todo ese corillo allí ¿Verdad? Que la nena va a gritar Malos miembros De la iglesia Yo dije Esto está raro Definitivamente Porque A menos que sea Un predator Y si es un predator Tiene que tener Un montón de casos Anteriores Y no tiene ninguno Claro que no se pudo Ni contener ahí Exacto Entonces vine Y le dije Para no darle Mucho break Me pagas Este fin de semana Voy para allá Y verán como Cuatro horas de Orlando Para arriba Para el norte Casi en Georgia Me pagas Este fin de semana Quiero a todo el mundo Que estaba en ese cumpleaños En casa de tu suero Que yo los voy a entrevistar Uno por uno Y voy para allá Llego allí Estoy todo el día Hablando con todo el mundo Hablando Y grabándolo Grabando Y preguntaba Tú fuiste al baño Fuiste aquí Fuiste a donde Tú hiciste Todos los hombres Y todas las mujeres Y Reduje El círculo A dos sospechosos El guess who Ya bajó de 30 caras A dos sospechosos Es sospechoso Fue este nene Como jugando al club O era un niño Que tenía como 12, 14 12 años Que podía eyacular Porque había esperma Por una nebula que yo vi O fue este tipo Que era músico Y estaba allí Y no era de la congregación Y estaba ese día allí Primero desde el cuento Pa, pa, pa Me conecto con la fiscalía Y le digo a la fiscal Fiscal, aquí hay un problema ¿Cuál? El tipo no dio positivo El DNA El DNA De la esperma No va Ah, pero yo tengo Penetración digital Contigo Que no hay DNA Y yo dije Está bien Yo te voy a demostrar A ti Que ni eso Lo vas a poder probar Y le dije ¿Por qué la policía No entrevistó A todos los hombres Que estaban allí? Porque habían Tres hombres más Ah, este Esta investigación Está mal hecha Ustedes tenían que hacerle Cogerle prueba de DNA A todos esos tipos Normal Vamos a hacerle prueba de DNA Mira, este tipo Ya te lo conseguí Este estaba Le daba la dirección La información Aquí tienes el tipo este Aquí tienes este Vete Y háganle pruebas Me llama para traficar No hay suficiente Sandball ¿Sabes? Ya se jodió No pueden hacer más pruebas de DNA No, así Ah, pues está bien Vamos a seguir Cuando yo entrevisto Al tipo Al músico Yo le hacía una pregunta Clave ¿Usted usó el baño? Porque como yo he hecho el baño ¿Usted usó el baño? Usted hizo esto Usted hizo lo otro El tipo Me niega Que haya usado el baño ¿En cuánto tiempo estuvo allí? No, que me dijo que no Que él no había ido al baño ¿Verdad? Y de momento sale El tipo se va a sentar Y sale una señora Que embustero Si yo le dije ¿Dónde estaba el baño? No Oh Dios Cógelo Cógela mucha señora Señora, explíqueme Pues mira El tipo fue Y yo lo llevé Me preguntó ¿Dónde estaba el baño? Como él no era de la congregación Allí se unían mucho Pero él no conocía la casa Y ella vino Y lo llevó al baño Y le dije ¿Qué pasó? Cuando llegué al baño Estaba una luz prendida Como si había alguien La nena había ido sola al baño Y ahí estresátil Este loco viene Depredador sexual La señora le dice Espera Y él estaba afuera Esperando La vieja se fue La vieja se fue Y dijo Pero déjame ver Estaba la luz prendida Y no salía nadie A ver la puerta A ver la nena Bendito Tiene que ser un predator ¿Verdad? Que no pudo controlar Sus impulsos Hizo lo que hizo Ese fue el tipo Yo no estoy convencido De que ese fue el tipo Ya Y papá Cuando le di toda la información Y le di todo Fiscalía Desestimó El caso Ah Que no procesaron al pana Lo desestimó Que estaba preso Lo desestimó Que lo mandó a sacar Lo mandó Desestimó Los cargos Pumbo el caso Ok ¿Y qué pasa con el que tú tienes? Con el músico Ah ese músico Ese es el problema De fiscalía Yo no soy fiscal O sea que tú hiciste tu trabajo Yo le hice el trabajo De ellos Este es el tipo De lo que tú vayas a hacer Sácame a este tipo Ya entendí Tú le llevaste la voz Ajá Este es el malo Pero el mío salió Ya yo me gané Mi chavo Me voy Gantel Gantel Entonces El tipo El tipo Ahora tiene una demanda Cabrona Contra el estado Porque tú sabes lo que tú Estás en una cárcel De De predator Con ese ponche De predator Papi el verdadero Oye Te tiran para allá Todos te sacan para allá Va a coger un ticket 50 menos para allá Allá le dicen Todavía Oye hermano Chomo le dicen Aló Chau molesto Todavía es la hora Que él no me ha dicho Todo lo que pasó De lo traumatizado que está Papi por eso Te pueden matar ¿Cómo que te pueden? Te pican Ellos no te dejan No sé cómo no lo mataron Aparte que tú no entras Población Cuando tú llegas con eso Escúchame papi Yo tengo un conocido Yo tengo un conocido Que tenía una hijastra Y la hijastra Se hizo novia De un tipo Un titerito Que fumaba hierba Se metía en droga Y todo Y el tipo Como estaba empezando El cristianismo Le dijo Mira no estés con él No estés con él Con él Viste que si esto Y ella siguió Escapándose de la casa Y hasta que un día Te vas para el carajo Le dio el tipo Te vas para el carajo Que si esto Y tú Más dentro que si esto Tú sabes lo que hizo La chamaquita Llamó a los guardi Y dijo que él La había violado Oh el que le está diciendo El padrastro Y al otro día papi Lo fueron a buscar A gestar o al trabajo Lo que acuérdate que Y ese caso La demanda También tú la Yo Yo la voy Esa se la voy a llevar Él Pero Te digo Porque ves una probabilidad Cabrona No es que No hay manera de No hay forma Si te estoy diciendo Que el DNA no daba Y no pudieron probar El tipo Realmente Así que ya la demanda Con Guillén se ganó Al ganar ese caso Te voy a explicar más Tú sabes Dónde estaban Ellos no entrevistaron A nadie En la casa Y por qué Lo que yo hice Lo que yo hice Lo que yo hice Porque la nena Supuestamente lo identifica Ah Y ahí los guardias Dijeron Ah bingo ya Fue el tipo Vamos a empezar Esto es Gringolandia Porque esto es Al norte de Florida Llegando a Georgia Son Un grupo De como Veinte hispanos Que no hablan inglés Sí Garlanda para allá De todo americano Esa gente No entrevistaron A la gente Del cumpleaños No puedo creer Porque no tenían gente Para traducción Wow Sabes La barrera del idioma Es tan cabrona Que te puede hacer Hacer tiempo Claro Tú siendo inocente Ese fue el caso De mi cliente Giovanni Según Según Lo que has comentado Y la pasión Que muestras Por el tema Creo que ya sé La respuesta Pero te lo voy a hacer Si tú tienes Un caso más Mañana Un caso O un chamaquito Por el que Que tú sepas Que es bien talentoso Y se está cogiendo Una clavaja En un contrato de música O un caso Criminal De alguien Que tú entiendas Que no El proceso No es debido Que le están haciendo ¿Cuál tú coges? Lo que pasa Que el caso Del artista Depende De quién es el artista Y la relación Que tenga conmigo Porque yo tengo Muy buena relación Con muchos artistas Globales ¿Entiendes? El último caso De tu vida De tu vida Ya no va a haber Más nada Después de ese Pues vuelvo y repito Depende Puedo verlo Puede ser un caso Criminal O puede ser un caso Civil Pero no puedo hablar De este último año 23 Yo estuve envuelto Desde el revoluto De la muerte Flow Yo soy el abogado De toda la familia De Casper Que está bregando Que vamos a erradicar La demanda Contra el idosa Por el accidente De Flow En la parte De la familia De Casper Sí, sí Empezamos Con eso ¿Verdad? Pues fue en diciembre 2021 Pues tuvimos Que se reunió Continuamos Con Los asuntos De Neo Que están relacionados Que están relacionados Y Desenmascaramos ¿Verdad? Lo que sucedió allí Ok Ya Neo Está Fuera Libre Ahí podemos Pasar a las controversias Entre A Noel Y Fabián Pero en el Pero yo estoy Pegando Los asuntos De los capitanes De Arecibo Ok Si tú no estás En el otro asunto En el otro asunto Porque No porque no pudiera Simplemente En ese asunto Representando a quien En los capitanes A Fabián Ok A Fabián no Perdóname A Noel A Noel Ok Realmente Yo lo que estoy haciendo Es He estado Liquidando Los capitanes Y esa liquidación Que ya No tenemos En el otro lado Si no Tenemos una controversia Que si no la liquidamos Pues terminemos En los tribunales Ok Pero estamos Bastante adelantados Y evitando Todas las controversias Que iban a haber Porque si yo No hubiese hecho El trabajo que hice Con los capitanes Hubiesen llovido Las demandas De jugadores De jugadores Y no hubiera Ni capitanes Ahora mismo ¿Verdad? Bueno Ciertamente Pudo haber habido Una crisis mayor Una temporada Sin capitanes Si tu no le debes El chavo A los jugadores ¿Qué equipo te queda? No, ellos no van a jugar Claro Había toda una controversia De salarios Que nos habían pagado Y logramos Hacer algo Junto al presidente De la liga A la asociación De jugadores Fue algo bien arduo Pero se logró No se ha terminado Porque faltan Pero va bien Pero va bastante bien Eh Pina Y los asuntos De Posapelación Era apagado Y ¿Cómo va tu relación Con José Rivera Morales Alías Kendo Caponi Kendo Ya Eso es otro ¡Qué hermano! Estamos Hemos estado ayudando A Kendo ¿Verdad? En su asunto Él tiene Kendo Que ha sido Cliente Por muchos años Recurrente Recurrente Yo le tengo Un cariño Especial A él A su hermana Pero Kendo Ahora mismo Tiene un disco Hijo de puta Nadie lo duda Y Tiene unas controversias Que ya estamos Terminando Entre la relación Que había Entre Sony Fabian Eli Y Kendo Aclarando Esa papelería Hay un revolucito Que Dios quiera Que se resuelva Pero Kendo Está ready Pero loco Por hacer un live ¿Verdad? ¿Quién es? No está Noel En ese En ese mismo Contrato En ese revolucito Ok Tú lo estás aguantando Para que no haga el live O sea Él está loco En resolver una situación Para irse en un live Y acabar con todo el mundo Era Pero pues Dile a los A los A las personas Que siguen mucho A Kendo Y a los fanáticos Y todo eso Como Como Kendo Kendo Es que quererlo ¿Verdad? No Kendo Es que quererlo Es que quererlo Porque Oye Yo de las pocas De la gente Menos Educada Académicamente Más brillante Que yo he conocido Es Kendo Sí porque la inteligencia Ese cabrón No es De academia No es de Pero Mira La inteligencia De Kendo Él no estudió Ni nada Pero la inteligencia Es como una persona De Harvard Porque él leyó Con cojones Ahora mismo Ha montado Un estudio Cogiendo Eso me lo dijo Él Unos vagones Unos vagones Cabrón Cabrón ¿Cómo se llama El carmito De jondipo El carmito Que habla De las plantas Y todo Lo más cabrón Es que yo estoy Un día allí Y veo Todo el mundo Yo tengo dos cabinas Yo tenía dos cabinas En mi oficina Tiene un estudio Yo tengo Firmado a John Doe Ok De la compañía Solo fuego ¿Verdad? Que es de mi esposa De su hijo Entonces Yo le digo A Kendo Yo tengo estas dos cabinas Los nenes están Trabajando en Puerto Rico Ya no sumen Yo prefiero Darte las cabinas A ti Unas cabinas Que yo le compré A Alex Killer Ya Otro duro Más Alex Te queremos Que lo montamos Es prehecho Tú lo montas Bien bufiado Y tú lo montas Oye En la cabina Y te ahorra espacio Ya Y yo le digo Llévalela Vamos a montarlas allá Y los nenes Cuando vengan Van donde ti Y trabajan contigo allá Un buen día llego Y le pregunto ¿Qué pasó? Ah Desmantelé El estudio ¿Cómo que lo desmantelaste? El que vino por aquí ¿Cómo que se llama El de Santana Vino Santana Por aquí Y el tipo vino Y le pon todo Y lo montó Otra vez Yo de este tipo No cabrón Y la cuestión es que El cabrón Te testea Por las 3 de la mañana Prado Prado no me contesta Prado 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 Llamo urgente Prado Y después ¿Cuándo tú lo llamas? Es la cabrón Que pago Ay Es que quería saber De ti A ver cómo tú estabas Prado Te digo algo Este intercambio Ha sido extremadamente Educativo Cierto Pero espérate Espérate Nos vamos todavía Porque yo tengo algo Que preguntarle Porque él es abogado Y pues le tengo que Preguntar algo Que tú Tú puedas aportarle Este En algo de De la preguntita Que te voy a hacer De Cómo tú vuelves A existir ahí Ah A existir ahí Déjame hacerte un cuento A existir ahí El Cachi me llamó a mí Cuando estaba preso Ay Me llama Me acuerdo Y me pide Que represente Algo Y yo le pregunto No Que tengo esta persona Obviamente Él está en una cárcel De Chocan Queens Cuando me dice Dice Pero lo que tú quieres No es para una cuestión De pedir un release Bajo el Bajo el ¿Del sello que él tenía? No, no Un release De 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 Apresión Bajo el Care Act ¿Verdad? Porque ante el COVID Que estábamos Radicando emociones Y yo Pues perfecto Y yo le dije Pero tengo que hablar con él Porque Es verdad Que el tipo Obviamente Es un cooperador Claro Y tengo que saber Con quién Trae quién Está cooperando Para no Que el tipo Tiene un conflicto Claro Y era boricua el tipo Y me llama el tipo Y me dice No Yo estoy cooperando Contra Y me habla De un personaje Que no era cliente mío Pero era del mapa Y el caso Era en Nueva York Y era un caso De pena de muerte Y yo le digo Pero Fulano Porque yo le digo Porque yo no te conozco A ti Y si tú sabes De este Yo tengo que conocerte Y me dice No, yo era el Celid Era un tipo Que había estado Con este personaje Del mapa Que él escuchó Que el tipo Por ocho años Por eso no voy a mencionar El nombre El tipo Que era uno De los líderes Estaba haciendo tiempo Con este tipo Y le contó En ocho años Todo lo que había hecho En la calle Y el tipo Estaba, mira Apuntando Le contó Como ocho asesinatos No, que el tipo Iba a ser Cuarenta años Estaba apuntando Para decir Bingo Dos años Cuando el tipo Me dijo eso Yo llamo Hago una llamada Para asegurar Este es fulano Es así El tipo Ese es el mal Del que todo Se pasa contando Solo a la gente Pues se jodió Pues mira Díganle a fulano Que capé ¿Cómo que capé? Que capé Que no vaya a juicio Ni loco Que se le va a sentar El celido Uy ¿Y qué tú me dices 69? 69 Bueno Eh Si 69 Yo Que ahora Ahora está tirando Para los latinos Porque Los americanos Los vomitó Y no quiere ¿Tú me estás hablando De la música o me estás? No, pero está bien Exacto 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 No puedes mezclar Una cosa Con la otra Choteadera Vamos a ver Lo que yo quiero saber Lo que yo quiero saber Y vamos a hablar Claro De aquí todo Voy a hablar por ti No sé de ello Pero Todos hemos escuchado esto Lo hemos vivido Las organizaciones criminales Tienen sus códigos 27 tienen sus códigos Los IECA Tienen sus códigos Bueno Perfecto Pero ¿Qué pasa Cuando los códigos Cuando rompen gente conchado? Porque yo tengo Sabemos de 20 gente Conchado Que han roto los códigos Y viven en MDC Feliz Y compran comisaría A todo el mundo Nadie dice nada Porque están pagando Por ese privilegio Ahora yo le pregunto a ustedes Los códigos ¿Para quiénes son? ¿Para los pobres? ¿Para los ricos? ¿O para todo el mundo? Se supone que sea Para todo el mundo Pero lamentablemente Porque nosotros Oye me vuelvo y repito Y no voy a mencionar el nombre Todos sabemos los cuentos El que tiene chavos Los códigos Los códigos se los meten Por donde no es el sol Es verdad Porque hasta un violador Llega con la funda Papi A la población Esto es Uh Si me preguntaste Si no hay Déjelo ahí Yo te pongo Cuatro tópicos más Que nadie va a querer hablar Porque esa gente Tiene los chavos Para plancharte Y nadie va a hablar de eso Eh Si O Yo te puedo hablar De 20 casos Que yo he tenido Y lo triste es Que yo he visto una nebula Le pregunto a los muchachos Uh Mira ven acá Este tipo Está claro Nadie te lo va a decir Pero está pagando Prote en la cárcel Ay Y ahí Este tipo Está claro Eh mira Toma un ejemplo Estoy investigando un caso Que no voy a mencionar Los nombres Y habían 50 cosas Y mi cliente me dice Papi Que nosotros no trabajamos Esos números Betty pregúntale a fulano Que está allí Eh En la calle Pues estaba en la pista Pero estaba Tenía Tenía unos Positivos Pregúntale a fulano A ver si se acuerda Quién Y cuando le pregunto Mira pues este J Y me dice Que el único Que nos vendía esto Era fulano Esa cantidad Y ese fulano Era uno De papi Para allá Estoy hablando Pero para allá Para allá De que Mi amigo Angelo Era un pendejo Al lado de él Y el tipo Cuando yo Empezó a preguntar Todo el mundo Como que Coqui Coqui Hasta que un pana Me jaló Y me dijo Papi Este tipo Está raro Está pasando Esto 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 El tipo Esos 18 meses En el hueco Lo rompieron Y parece Que el hombre Vamos a poner un ejemplo Estamos nosotros Los cuatro aquí Y esto es un módulo De la federal Y a los cuatro No se enditean Porque de aquí Salió una orden Para matar a alguien Ya Pero de momento José Cuando llega El indictment José no está Ay Estamos otros tres En la mano Espérate ¿Qué pasó ahí? Eso pasó ahí Y el pana Me dijo Papi Y nadie te va a hablar de esto Porque ya el pana Ha mandado A un par de gente A plancharlo Aquí Y en todo el mundo Los códigos Cuando hay dinero Se los meten Por los regalos Ay Qué triste Así que no juzguemos Ni estemos hablando Porque Hay mucha gente De los que ponen orden Y ponen esto Y no Y cuando entran Y tienen que repartir A chotas A testigos A gente que se viren Reparten Reparten Y se acabó Lo que se daba Lo importante Que aprendimos hoy Que eso sí Que es para hacerte un tatuaje Los códigos Lo aplican Al pelado Antes de irnos Antes de irnos Prado Que tiene chavo Se lo pasa por Antes de irnos Prado Necesito que le des Este Un mensaje A cualquier abogado De que te esté escuchando O de buena vibra De algo que Un mensaje que tú quieras llevar A los colegas A los colegas A los colegas A los colegas A los que te tiran la mala Puedes tirar lo que tú quieras A los colegas A los que me envidian A los que tú quieras Vamos a empezar con los que me envidian A los que me envidian Respeten los rangos A los compañeros Que no me envidian Y les deseo El mayor de los éxitos Nunca se Nunca Ustedes son Sus peores enemigos Ustedes tienen la capacidad De hacer lo que sea No se pueden dejar Amedrentar Ni por jueces Ni por fiscal Si usted tiene Si usted tiene Y entiende Que tiene la verdad Y la justicia Luche Luche Y luche Y cuando no tenga Pasión por su cliente Quítese Eso le va a evitar Un mal partido Duro Y esos artistas nuevos Los artistas nuevos Número uno Panas son las que te guindan No existen amigos En esta industria Muy importante saber Segundo Lo único que funciona aquí Son los papeles Con escritos Todos los contratos Verbales No existen Se los lleva el viento Y tercero Lo Barato sale caro Oriéntese Y busque los mejores abogados Que pueda Usted Costear Me da ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden contratar? En Puerto Rico 787-977-1411 Estamos en la calle Del Parque En Santurce En Piso 8 En Orlando Florida Estamos en el 111 North Orange Avenue Un bloque De la Del tribunal De Orange County En Orlando Lo de Orange Al ladito del Del tribunal Y ahí el teléfono Es 407 420 7926 Y también tenemos Una oficina en Miami Ahí nos pueden ver En 787-512-5349 Practicamos en Florida Nueva York Y Puerto Rico Federal Y estatal Vamos Prado Muy agradecido Muy complacido Por la conversación Felicidades otra vez Por ese reconocimiento Que te dio la revista Bilboal Y por representarnos Porque tenemos En todas las áreas Alguien que saca cara Por PR Como uno dice Por Puerto Rico Y el mercado latino Acuérdate Se aprende Se aprende Y el género Urbano Porque esa bandera En ese lado La lleva el hombre Y pues Bendiciones para toda la familia Y gracias por estar aquí Como no La Pichadera Posca Ya saben Suscríbanse Comenten Activen la campanita Y Por lo Despide la gente Mira yo que sabe La Pichadera Posca El bolito La Pichadera La Pichadera La Pichadera ESS Gracias.